Nathanael Pérez Robles, también conocido como El Nata y miembro de la organización delictiva denominada Los Rusos, fue arrestado en Mexicali por efectivos de la Agencia Estatal de Investigación y la Policía Municipal. El director de Seguridad Pública, Pedro Ariel Mendivil, confirmó la captura del fugitivo el miércoles por la noche en las proximidades de la avenida Anahuac y Terán Terán, en las cercanías de la comandancia de la Policía Municipal. Inicialmente, los agentes de la Agencia Estatal de Investigación llevaron a cabo la detención, recibiendo posteriormente apoyo por parte de las fuerzas municipales, en un claro ejemplo de la colaboración existente entre las autoridades estatales y locales en la lucha contra la delincuencia, según indicó el funcionario. De acuerdo con la información disponible, durante el momento de su detención, Nathanael Pérez Robles, quien es considerado lugarteniente en la estructura criminal de la organización, Los Rusos, tenía en su posesión marihuana. Cabe destacar que El Nata, como se le conoce, tiene vínculos con la célula delictiva liderada por Juan José Ponce Félix, más conocido como El Ruso, punto. Sin embargo, en el Valle de Mexicali, tanto de SPM como Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia Estatal de Investigación, estamos trabajando permanentemente. Tan hay una gran coordinación en ese sentido, que el día de ayer detuvimos a un generador de violencia, que pertenece a la célula delictiva de los rusos. Fue detenido el día de ayer, después de las 19 horas, y en esa coordinación conjunta, obviamente trabajamos el tema con la Fiscalía General del Estado, y lo pusimos a disposición de la misma, en un trabajo de coordinación y de inteligencia que estamos realizando en forma conjunta. Este operador está señalado dentro de un organigrama, que en el año 2022 se dio a conocer por la Mesa de Seguridad Estatal, y que se publicó en un medio impreso de compañeros de los medios de ustedes, donde se establecen varios personajes que están trabajando en el Valle de Mexicali, y Natanael N. es uno de estos operadores que se encuentra en el organigrama, el cual fue detenido ayer por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado.